Con tal de que no se hablara de Moreno Valle, y que estemos viendo ahora esas mismas prácticas, me parece absolutamente lamentable. ¿Qué ganan con eso? Como dice José Manuel, gastar dinero bueno. Yo todos los días critico a López Obrador porque le sigue metiendo dinero a Pemex, o le condonan impuestos o le meten más dinero. Pues un barril sin fondo, tuvo la peor producción en el mes de enero en 42 años, y le siguen metiendo lana. Otro poblano que me da vergüenza, Manuel Bartlett, deshaciendo la Comisión Federal de Electricidad, jugando con el dinero ajeno. Es como ir a apostar a Las Vegas con dinero ajeno. ¿Saben que bajó en el contrato colectivo de trabajo de la CFE la edad de jubilación de 65 a 55 años? Ah, suena todo barro, ¿verdad? ¿Y quién va a pagar eso? Esas pensiones vitalicias. ¿Quién las va a pagar? ¿Con qué dinero? Está ahora como Napoleón Buenos Aires, que se le ocurrió también decir, ¿por qué no aumentamos a doble la guinaldo? ¿Y por qué no al triple? Es decir, puras ocurrencias con dinero ajeno. Pero que ahora quieren desmantelar la paladera poblana, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y que es símbolo de nuestro orgullo como poblanos. Porque viene una temporada electoral, porque queremos ahora pintarlo todo de color morado. No sé, no ni siquiera es morado, ¿qué color es? Ni no, no, linda, ni no. Pero, a mí sí me parece francamente una ocurrencia, un despropósito. Y qué pena, porque como dice José Juan, me consta la buena voluntad del gobernador de estar tendiendo la mano. Tiene otro trato, tiene otra forma de ser, tiene otro discurso, tiene otra actitud, sabe hacer política. ¿Por qué de pronto todos se contagian de esto? ¿Por qué tiene que andar filmando desplegados como el que filmaron para apoyar al presidente en la locura que hizo y que confesó de que le daba instrucciones al salamero presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, de cómo podía enderezar o no los expedientes o las carpetas de investigación a conveniencia de la voluntad del capricho del inquilino de Palacio Nacional? ¿No? Entonces, a mí me parece que todo esto son gestos de... Una producción de Proyecto 5